Hola amigos de Presa TV, el día de hoy nos venimos a conocer una de las tradiciones más importantes del Estado, como lo son las ofrendas de la UFRE. ¿Quieren conocer su historia? ¡Vamos a verla! La ofrenda monumental del Día de Muertos de la Escuela del Nivel Medio Superior de Guanajuato es un trabajo conjunto de familias y alumnos que se presenta cada año en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, siendo esta ya una tradición importante del Estado, así como también una de las más importantes del país. Pero como toda tradición, tiene un inicio. La historia comienza hace 22 años gracias al profesor Jesús Antonio Borja. Si ustedes creen que el ocio no trae nada bueno, sí lo trae. Porque en una ocasión estaba yo frente a la escalinata, esperando a alguien o perdiendo el tiempo por algo. Y viendo la escalinata recordé que en 1984, 85 más o menos, en lo que ahora es una librería, eso era un paso de gente. Y ahí algunas veces hacíamos algunas funciones de cine o algunos títeres, muy pocas cosas. Y entonces, estando ahí, se me ocurrió, ya que tiene tres niveles, pues podemos hacer una ofrenda de Día de Muertos. Fui con los chavos de la PREP y les dije, oigan, ¿qué les parece si hacemos una ofrenda de Día de Muertos en la escalinata de la UNI? Y lógicamente que a los chavos diles, vamos a hacer algo y se prenden de inmediato. En el 2002, llegamos a la escalinata, montamos nuestra ofrenda muy austera, porque pues no teníamos ni un peso, no teníamos absolutamente nada. Pero la iniciamos, pusimos veladoras y en la noche, pues nos enfrentamos a nuestro gran fracaso, porque no prendió nada. Estaba haciendo mucho aire, el papel picado todo se rompió. Para el segundo año, se me ocurrió que con los conos de leche, los pintáramos de negro, les hiciéramos unos pequeños orificios, los cubrimos con papel picado y entonces ya nos quedaron unas lámparas muy padres, con las cuales ya se podía prender la veladora. Además, le dábamos iluminación, le dábamos colorido al asunto y a partir del segundo funcionó. Hasta este, al que llegamos a la edición número 22, es la primera vez que ya no usamos las cajas otra vez. Pero, pues siempre estas cajitas negras, siempre flor de cepazuchil, garras de león, todos los elementos de la ofrenda. Pero hasta el 2021 recibimos un apoyo institucional. Esta ofrenda se ha venido realizando desde el año 2001 y su elaboración está a cargo de estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. El objetivo de esta ofrenda, además de ser una actividad de extensión universitaria, para reforzar las competencias de los estudiantes que participan en la elaboración de esta, se centra en fortalecer la identidad, así como preservar y conservar nuestras tradiciones mexicanas. Hay que platicarle a los chavos en el aula, semanas antes, que una cosa es una ofrenda y otra cosa es un altar. Una ofrenda es dedicada a cualquiera de nosotros, personas comunes y corrientes. Un altar es dedicado a personas santificadas. Cada año, las ofrendas se realizan con diferentes temáticas, entre las que se encuentran algunas realizadas para los integrantes administrativos de la universidad, a los mineros que han muerto a lo largo de la historia, estudiantes y figuras destacadas de esta ciudad. Nosotros lo que hacemos es poner una ofrenda de Día de Muertos en la escadenata de la UQQ y casi siempre dedicársela a maestros universitarios. Digo casi siempre porque algunas veces las dedicamos a los mineros de Guanajuato y otra ocasión a Cervantes. La primera parte de la ofrenda es eso, el ofertorio o la ofrenda. Ahí va el nombre de la persona a quien se dedica, va su fotografía, va alguna imagen. El primer tramo está dedicado al sol por ser la primer deidad en la historia de la humanidad para cualquier civilización. El segundo tramo está dedicado en esta ocasión al agua y hay una cruz que representa la llegada del catolicismo a América. El tercer tramo es una calaca o una catrina o algo relacionado con la muerte. Y hasta el final, hasta arriba para entrar al auditorio, ahí está la ofrenda. El objetivo de esta ofrenda, además de ser una actividad de extensión universitaria para reforzar las competencias de los estudiantes que participan en la elaboración de esta, se centra en fortalecer la identidad, así como preservar y conservar nuestras tradiciones mexicanas. ¿Saben qué es más importante que se vea bonito? Que tenemos a 250 chavos de prepa participando en las tradiciones y costumbres de su país. Eso es lo que vale la pena. Fomentar, fortalecer su identidad, que los chavos se sientan partícipes y cómplices de haber creado un ícono de la ciudad de Guanajuato. Seis mil chavos han pasado por ahí, seis mil chavos, más o menos cinco o seis mil chavos han pasado por la ofrenda de Día de Muertos. Algunos, cuando se van a otra institución, siguen montando sus ofrendas y pues entonces dices, valió la pena esto. En México, el dulce pica y la muerte es fiesta. Celebramos la muerte, celebramos la vida. Cuando la gente dice, la calavera me pela los dientes, no es la peladez que todo mundo cree. La calavera me pela los dientes significa que la calavera me sonríe, que la muerte y yo somos amigas, somos cuates, nos encontramos, nos divertimos. En un pueblo que tiene tanta capacidad de amar como el nuestro, seguimos recordando a nuestros muertos, seguimos pidiéndoles consejos, seguimos cantando con ellos, bailando con ellos, abrazándolos. Y muchas veces cuando nos sentimos desolados, pensamos que están sentados a nuestro lado, enfrente de nosotros, dándonos un consejo para seguir adelante. Así que esta celebración y la participación de los chavos es parte de esta esencia que debemos de conservar en nuestro país. No cabe duda que esta es una de las tradiciones más bonitas que tenemos en el estado, así que no lo pienses más y visita Guanajuato. Con imágenes de Pilar Lizardi y Alejandro Yepes, Jessy Figueroa.